Muchas personas ya regresaron al interior del país para incorporarse a la semana laboral después de sus merecidas vacaciones de Semana Santa. La periodista Azucena Sandoval y su camarógrafo realizaron un recorrido por las principales terminales. Azucena, buenas tardes, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, durante el transcurso de la mañana realizamos un recorrido por las principales terminales del país. ¿Cómo estuvo el ambiente? Pues más detalles en la siguiente nota. Las unidades del transporte que viajan desde y hacia la Unión San Miguel y Cabañas no registraron mayor facturación en su boletería este lunes. El mayor movimiento fue el fin de semana, cuando las personas regresaron desde el interior del país. Este día se ha visto irregular porque se llena una unidad, otra sale medio vacía y así estamos. Irregular el servicio, pero creemos que es para un lunes, está correcto eso. El retorno a la semana laboral es difícil para algunos, dejar a sus familias en lo que más cuesta, dice este hombre que viajó desde la Unión a San Salvador y después de una semana de vacaciones regresa. Quienes lamentan el inicio de semana son los taxistas, ya que el trabajo para ellos, aparte de tener mucha competencia, es poco utilizado por las personas. Que viene bastante gente, pero no contratan taxis, vienen acabados. Tal vez más tarde la gente se preocupa por irse al taxi, pero ahorita, calmado. La situación fue similar en otra de las terminales donde las personas pueden viajar hacia Usulután, Zacatecoluca, la Costa del Sol, San Pedro, Nonualco y San Juan Tepesontes, entre otros destinos. 100% normal todo, ya no hay ningún problema allá. La mayoría está integrando al trabajo, ya se puede ver normal. Todo el flujo de gente, los buses, nunca más se detuvieron. La seguridad de ambas terminales fue notable. Según los datos, en ellas no se registró algún incidente que lamentar. Ya lo decíamos, también en la terminal del sur la situación está en su total normalidad. Es decir, el mayor movimiento se registró durante el sábado y domingo. Con esta información regreso La Señal. Buenas tardes. Gracias.